Con solo una copa de vino y una breve charla Es que yo siempre me descuido ¿Cómo no mirarla? Tú sabes bailar Se te facilita como el que a mí Tú sabes bailar Y ese ritmo que lo hace lento Poco a poco se va violento Vamos, vamos, vamos al cielo Yo no tengo miedo, lo siento Ya no pongas pretextos Te vi, tú también me estás viendo Dime dónde termina el juego Si voy por ti o vienes corriendo Y esa dama Te quiere y si quiere no hay nada Tú sabes bailar Se te facilita como el que a mí Tú sabes bailar Ya, y ese ritmo que lo hace lento Poco a poco se va violento Vamos, vamos, vamos al cielo Yo no tengo miedo, lo siento Tú sabes bailar, sabes bailar Tú sabes bailar, sabes bailar Cuando te veo, yo quiero pecar Cuando te veo yo quiero pecar No lo puedo controlar Mucho menos intentar Imposible de explicar Quiero invitarte a bailar Pero me vas a olvidar Vamos una vez más Y si la luna voltea a mirar Nos esquivamos O tal vez el mundo observamos Sus defectos Subrayamos Subrayamos